Era Tóstenes de Sirene Astrónomo, geógrafo y matemático de la antigua Grecia. Nació en el año 276 a.C. en la ciudad de Sirene, hoy en Libia. Se le considera, después del filósofo Calímaco, el segundo encargado más importante de la Biblioteca de Alejandría. Diseñó un sistema para determinar latitud y longitud, un método matemático para encontrar fácilmente números primos. Hoy conocido como Criba de Eratóstenes y también elaboró uno de los primeros calendarios que incluía años bisiestos. Se le considera el inventor de la esfera armilar, dispositivo mecánico utilizado para determinar la ubicación de las estrellas en el cielo y mostrar su movimiento aparente a medida que la Tierra giraba. Es conocido por haber realizado la primera determinación correcta de la circunferencia de la Tierra, alrededor del año 240 a.C., lo cual logró considerando que el Sol está tan lejos que sus rayos nos llegan paralelos, midiendo la longitud de la sombra de un marcador vertical de tamaño conocido, justo en el mediodía solar del solsticio de verano y utilizando trigonometría. En la ciudad de Siena, al mediodía, el Sol se hallaba justo en el zenith y se reflejaba en el fondo de un pozo, lo cual indicaba que no proyectaba sombra alguna. A la misma hora, en Alejandría, una de las torres más altas sí proyectaba sombra. Conociendo la altura de la torre, midiendo la longitud de su sombra y utilizando trigonometría, pudo establecer que los rayos solares formaban un ángulo de 7 grados respecto a la vertical alejandrina. Eratóstenes dividió los 360 grados de una circunferencia entre los 7 grados que obtuvo y multiplicó este resultado por la distancia entre Siena y Alejandría. Esto le permitió conocer la circunferencia terrestre con un error menor al 2%. En su honor, en el año de 1651, uno de los cráteres más profundos de la Luna, ubicado en longitud 11,3 grados oeste y latitud 14,5 grados norte, fue bautizado con su nombre.